Los compas se enfrentan a la batalla más épica de todos los tiempos. Los malvados villanos de todos sus libros se han unido para crear una terrorífica criatura capaz de destruirlo todo. Mike, Trolley y Timba te necesitan más que nunca en la Liga de los Superhéroes. La lucha contra el reloj por salvar el multiverso comienza en 3, 2, 1... Los compas y el fin del multiverso, ya a la venta.